Por darle a mis hijos lo que nunca tuve Sin ver consecuencias al tráfico entré Cansado de darles tan solo miseria Por mi cero sueldo que siempre gané El tiempo pasaba, la plata llegaba El pan en la mesa por siempre sobró El coche en la puerta, dinero en la bolsa Mi espasa elegante, mis hijos y yo Pero hay la de malas, la ley no perdona Maldito compadre que me denunció No pudo a lo macho aguantar el castigo Y como un cobarde mi nombre les dio Y ahí les mando un saludo A los pericazos de ley charlisiana Y échale gana a mi cocho No se me raje Diez años de cárcel De pena me dieron Por buena conducta pagaba con seis Al ir a mi casa, mi esposa no estaba Se habían marchado, mis hijos también Aquel licenciado, a quien dime caso Ahora comprendo por qué lo perdió Se llevo a mi esposa Se llevo mi plata Es el peor castigo Que estar en prisión Y aquí estoy de nuevo Por doble delito Mate a los infieles Porque eran de ley No hay hombre que aguante Traiciones como estas Aunque tras las rejas Él vuelva otra vez Voy a contar una historia Que con llanto se escribió Año del noventa y cinco Presente lo tengo yo Matamoros, Tamaulipas Tu gente se entristeció Por la forma tan cobarde Que te han demostrado amor Quince años cumplió Leticia El día de su graduación Y el regalo de su padre La mató sin compasión Ya lo mataba el deseo De convertirla en su amante De convertirla en su amante La quería más que a su esposa Y también juró matarse El día que cumplió su gusto También se mató al instante También se mató al instante Ya son muchas en la lista Las tragedias por amor Los panteones son testigos Los panteones son testigos Nadie se las inventó Cuando estaba Fanconizando Fanconizando Su último Desepidión Que me avienten En el río Al fin que al Infierno voy En el rostro En el rostro De Leticia En el rostro De Leticia En el rostro También le quitó La honra Que antes Quince años Guardaba Un saludo Potosino A mi gente Con cariño Con gusto les doy mi mano A toditos mis amigos Permítanme Representarme Soy el plebe Potosino Me gusta echarme unos tragos Arrollado De mis amigos Y si se trata de un peces No me hago el desconocido Aunque yo no soy del agua También le hago al cocodrilo Como macho mexicano Me gustan mucho las hembras Pero para mi todas son buenas No mas que tengan lo suyo Si agüerita o sea morena Si agüerita o sea morena No se agüita mi compita Avientese otro suspiro La noche apenas empieza Y vamos a divertirnos A los vamos de a rayitar Hasta que se acabe el kilo Soy del meritorio verde Cien por ciento Potosino Donde quiera me paseo Soy amigo Soy amigo del amigo Soy compita Día de veras Culebra Culebra Yo nunca he sido Como macho mexicano Me gustan mucho las hembras No a ninguna pongo pero Para mi todas son buenas No mas que tengan lo suyo Si agüerita o sea morena Atraveso la frontera Atraveso la frontera Directo de Michoacán Cuatro motores en marcha Piloto profesional En un LT18 En un LT18 A Houston fue a aterrizar 500 kilos de coca No fue difícil cruzar Esa era su despedida Y la tenía que entregar Y la tenía que entregar Dejando sola a su esposa Tres hijos y a su mamá Cuando recibió el dinero También sonó el celular Era la voz de su madre Era la voz de su madre Con la orden de regresar Pidiéndole a Dios del cielo Que destuviera el final La mafia marca un camino Pero no tiene salida Cobro muy bien su retiro Pero aún perdió a su familia Murieron sin deber nada Muy triste fue su agonía Música A todos los que reparten Esto lo deben saber Música Música No crean que muy fácilmente Se alcanza fama y poder El secreto son mil vidas Las que tienen que deber Música En cinco tumbas descansan Los que nunca merecían Los que nunca merecían Música Música La oruca en tu villa real Por segunda vez quería Ponerle el dedo a los jefes Pero ellos ya lo sabían Música Música La mafia marca un camino Música Pero no tiene salida Música Cobro muy bien su retiro Pero perdió a su familia Murieron sin saber nada Muy triste fue su agonía Música Música Ando borracho de celos Y sentimientos Música Música Porque ayer tarde a mi pie Estal allí enojada Música 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 Pero hay que encarar Pero hay que encarar Música Que eres traidora mujer Música Música ¿Quién es la culpa? Música Música Que yo por tu amor Me muera Música Música ¿Quién es la culpa? Música 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 Sérdeme otra copa Señorita cantinera Música 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 Que quiero olvidar Música A esa ingresa mujer Tú tienes la culpa Que yo por tu amor me muera Tú tienes la culpa Que yo ande en la borrachera Sirveme otra copa Señorita saltinera Te quiero olvidar A esa ingresa mujer Voy a cantar un corrido Dedicado a un gran amigo Marcelo lleva por nombre Volverá su apelectivo Todos le apodan el lobo Por matrero y por ladino Me gusta trabajar duro Pues pobre no quiere ser Hoy tiene mucho dinero Por mil escamas al mes Los que antes ni lo pelaban Hoy lo miran como un rey Porque andan trocas de años Lo ven con signo de pesos El gobierno americano Lo ha querido tener preso Pero el lobo es muy astuto No lo agarran y con huesos Al estado de Luisiana Seguimos siempre más En una rancher del año Siempre lo miran pasar Su trabajo y su negocio Le dejan un dineral En bailes y jaripeos Se divierte a lo grande Acostumbrado al peligro Y nunca le teme a nadie Y aquel que se le atraviesa Lo manda chihuahua a un baile De sus tierras quereteras El lobo nunca se olvida Desde aquí manda un saludo A toda su familia Él se encuentra en Dallas, Texas Con su esposa querida Que ganas con vuestras Buscarme Que ganas conseguirme Te dije claramente Que todo terminó Te supliqué mil veces Que ya no me humillaras Y hasta te carcajeabas Gozabas mi dolor Yo me casé contigo Creyendo ser felices Quería con mi cariño Darte felicidad Pero ese gran cariño Un día lo mataste Cuando me reprochaste Que yo era un ilegal De sangre mexicana Tú eres aquí nacida Y hasta me presumías Que aquí era tu país Quédate con tu patria Yo también tengo la mía Y a ver si de un mojado Te vuelves a reír Te vuelves a reír Y a ver si de un mojado Y a ver si de un mojado Quería con mi cariño Yo también tengo la patria Yo también tengo la mía Y a ver si de un mojado Te vuelves a reír Tal vez por buena suerte Sobró quien te buscara Y como me gustaba Yo te me declaré Tal vez será más tarde Recuerdo tus palabras Y como en ti confiaba Soñando me quedé Y me quedé esperando Soñando que me dieras Un poco de cariño Un poco de tu amor Mi corazón cansado También te fue olvidando Y se le fue quitando Aquella tentación Hoy no eres tú Ni la sombra de aquel Amor que quise Vuelves a mí Cuando nada te queda Cuando todo perdiste Y para estar a mano Pues yo también te pago Con la misma moneda Con la misma moneda Que me diste Y me quedé esperando Soñando que me dieras Un poco de cariño Un poco de tu amor Mi corazón cansado También te fue olvidando Y se le fue quitando Aquella tentación Hoy no eres tú Ni la sombra de aquel Amor que quise Vuelves a mí Cuando nada te queda Cuando todo perdiste Y para estar a mano Pues yo también te pago Con la misma moneda Con la misma moneda Que me diste Como me gustan Los ojos de esa Morena No más los miro Se me re Voz y que el alma Allá nos vemos Por las calles de Chihuahua Para pasearnos Y darnos gusto Los dos Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran De palazos Para no verte En brazos De otro Querer Y no más los recuerdos Quedan Chihuahua Chihuahua Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Mejor prefiero Que me dieran De palazos Para no verte En brazos De otro Querer Soy de tierras Potosinas Y me apodan Tiguerillo Y me apodan Me he ganado Por matrero Y por ladino Yo no presumo De valiente Tampoco soy crecido El rencor Tengo del negro Y el valor Tengo del giro Aquellos que me humillaron Cuando yo apenas Maullaba Hoy que me salieron Garras Me respetan Y me halagan Que bonito Se divisa Que riva De la sierra Muy apenas Se divisan Los patos Y las culebras Soy de tierras Potosinas Y me apodan Tiguerillo Ese apodo Me he ganado Por matrero Hoy por ladino Aquellos que me humillaron Cuando yo apenas Maullaba Hoy que me salieron Garras Me respetan Y me halagan Y me halagan Y me halagan Meθas Y me halagan MásCP Tres 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 Por darle a mis hijos lo que nunca tuve Sin ver consecuencias a un tráfico en tren Cansado de darles tan solo miseria Por mi cero sueldo que siempre gané El tiempo pasaba, la plata llegaba El pan en la mesa por siempre sobró El coche en la puerta, dinero en la bolsa Mi espacio elegante, mi psicocillo Pero hay la de malas, la ley no perdona Maldito compadre que me denunció No pudo a lo macho aguantar el castigo Y como un cobarde mi nombre les dio Y ahí les mando un saludo A los pericazos de ley charlinisiana Y échale gana mi cocho No se me raje Diez años de cárcel De pena me dieron Por buena conducta pagaba con seis Al ir a mi casa mi esposa no estaba Se había marchado mis hijos también A aquel licenciado A quien dime caso Ahora comprendo Por que lo perdió Se llevo a mi esposa Se llevo mi plata Es el peor castigo Que estar en prisión Y aquí estoy de nuevo Por doble delito Matea a los infieles Porque eran de ley No hay hombre que aguante Traiciones como estas Aunque tras las rejas Él vuelva otra vez Voy a contar una historia Que con llanto se escribió Año del noventa y cinco Presente lo tengo yo Matamoros, Tamaulipas Tu gente se entristeció Por la forma tan cobarde Que te han demostrado amor Quince años cumplió Leticia El día de su graduación Y el regalo de su padre La mató sin compasión Ya lo mataba el deseo Ya lo mataba el deseo De convertirla en su amante La quería Más que a su esposa Y también juro matarse El día que Cumplió su gusto También se mató al instante Ya son muchas en la lista Las tragedias por amor Los panteones son testigos Los panteones son testigos Nadie se las inventó Cuando estaba Agonizando Agonizando Su último Deseo Pidió Que me avienten En el río Al fin que al Infierno voy En el rostro En el rostro de Leticia Su perdón se reflejaba Su madre Su madre Le dio La vida Su padre Se la quitaba También le Quitó La honra Que antes 15 años Guardaba Tal vez Por buena suerte Sobró Quien te Buscara Y como Me gustaba Yo te Me declaré Tal vez Era mas tarde Recuerdo Tus palabras Y como En ti Confiaba Soñando Me quedé Y me quedé Esperando Soñando Que me dieras Un poco De cariño Un poco De tu amor Mi corazón Cansado También Te fue Olvidando Y se le fue Quitando Aquella Tentación Hoy Hoy no eres Tu Ni la sombra De aquel Amor Que quise Vuelves A mi Cuando nada Te queda Cuando todo Perdiste Y para estar A mano Pues yo también Te pago Con la misma Moneda Con la misma Moneda Que me diste Hoy Hoy no mas Corazón Eso es Para que te acuerdes Y me quedé Esperando Soñando Que me dieras Un poco De cariño Un poco De tu amor Mi corazón Cansado También Te fue Olvidando Y se le fue Quitando Aquella Tentación Hoy Hoy no eres Tu Ni la sombra De aquel Amor Que quise Vuelves A mi Cuando nada Te queda Cuando todo Perdiste Y para estar A mano Pues yo también Te pago Con la misma Moneda Con la misma Moneda Que me diste